Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, recetas de cocinas Dalai, hoy les traigo una receta de paleta de puerco al horno, aquí esto pesa como 4 libras y voy a ponerle zanahoria y aquí tengo unas papas, no las he lavado pero ya las voy a lavar y este son 7 papitas, aquí tengo la salsa todo uso, tengo también aquí lo que es comino y sal y también vamos a utilizar este caldo de pollo, curry al gusto y pimienta negra al gusto también, es opcional yo de cada uno le puse media cucharada bueno lo que voy a hacer ahorita va a ser este, lavarlo bueno esto ya trae esta malla bueno ahora lo que voy a hacer voy a salarlo, la sal al gusto y ahora aquí le voy a poner lo que es la salsa esta salsa todo uso la encuentran ahí en mi canal es muy fácil de hacer y queda muy rica y ahora voy a tratar de enrollarlo bueno aquí tengo las 3 zanahorias ya las lave, no le voy a quitar la piel ya las lave, no chao y bueno yo voy a utilizar lo que es esta ollita de barro pero tiene su nombre creo que es hornito de barro algo así y esto lo voy a utilizar para meter lo que es el la paleta de puerco entonces primero le voy a poner una camita con las verduras y ahora lo pongo ahí y para que no se me vaya a secar le voy a poner él el caldito de pollo más o menos y ahí conforme se vaya secando lo voy a ir agregando más y esto va así y voy a precalentar el horno a 400 a perdón me faltó ésta está van a ir aquí al ladito está con aire que al ladito así miren como quedado de suave la carne y voy a sacarle lo que son estas papas que están aquí abajo y voy a hacer un voy a hacer una salsita y 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 lo voy a dejar y lo voy a poner de nuevo al horno por unos 10 minutos como para que termine de dorar, bueno aquí ya licué lo que son las zanahorias y lo que es el juguito de la carne, ya lo licué y ahora voy a colarlo como ven queda super suave y aquí están las papitas ya están cocidas y aquí está una salsa de zanahoria que solo es, miren que bonito el color, que solo es del juguito, de la carne y la zanahoria si le quieren poner papa es opcional pero también se lo pueden poner, si en un caso se pasaron de líquido le pueden poner más papa para que vaya soltando, miren que no quedó ni muy suave, ni muy líquida, ni muy espesa quedó muy bien